Hey muy buenísima, aquí yo soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, segundo vídeo del día Luego como sabéis habrá un directo, no sé exactamente a qué hora subiré esto Seguramente dentro de unas 2-3 horas cuando suba esto tendréis el directo de los tickets Que por cierto, ya he recibido, yo os voy a hacer un pequeño juego, ¿vale? Los voy a enseñar al final del vídeo cuantos tickets tengo Espero que no me cuele, creo que no, ¿vale? Y bueno, pues tenéis que dejarme en los comentarios cuántos tickets queréis que me han dado, ¿vale? Recordad que es por cada 50 pesos que haya gastado un ticket A él le he puesto por Twitter y hay mucha gente que está en plan poniendo barbaridades En plan como que se piensa que yo me he gastado una puta barbaridad de piedras Y realmente por lo que he visto no me ha gastado tantas, no como parece Así que, bueno, quiero que me dejéis una predicción en los comentarios Y luego me decís si habéis acertado o no, ¿no? Podéis editar si queréis el comentario, en plan podéis poner el número Y luego me ponéis abajo, editado, ah pues he estado cerca, he estado lejos, no sé qué Ya veremos, ya veremos, pero bueno, dando un poco vuestra opinión, ¿no? De la cantidad de tickets Entonces ya todo el mundo debería tener los tickets en principio Y salvo alguno que se hayan bugueado o alguna cosa extraña Todo el mundo debería tenerlos Pero como estáis viendo, en este vídeo, después de haber hablado en el otro vídeo Si queréis información de la celebración, de todo lo que viene El banner, tickets, todo eso Tenéis el vídeo en la descripción, ¿vale? Pero como os digo, en este vídeo vamos a tratar Los deseos del dragón Porunga de Namek Para conseguir más tickets Te van a dar 5 tickets en uno de los deseos Y yo voy a pedir Grand Kais y Orbes, ¿vale? Que creo que son los 3 deseos más importantes actualmente Entonces, os voy a enseñar cómo se consiguen todas las bolas de dragón De este primer set Son 3 sets Los 2 siguientes todavía no se pueden conseguir Es 1 por semana Como sabéis, cada día va saliendo una bola de dragón Y al haber sido hoy, el día número 7 Podemos conseguir la séptima Y todas las anteriores Yo ya las tengo todas las anteriores De hecho, la podéis ver aquí, ¿vale? O sea, si vosotros tocáis en una de las bolas Os va a decir exactamente qué es lo que tenéis que hacer Bueno, os va a decir una especie de acertijo que es fácil predecir, ¿vale? Aquí, por ejemplo Si toco la última Me dice Lucha acompañado del mentor Namekiano de Gohan Evidentemente es Piccolo, ¿vale? Así que son mensajes fáciles Pero igualmente yo os voy a decir Entonces, con Prunga de pantalla, ¿vale? En primer lugar, la bola número 1 Tenéis que entrenar un personaje Esto es muy fácil Vais a personajes Entrenar, ¿vale? Y bueno, pues Pues sin más entrenáis cualquiera, ¿vale? Da igual Con que suba un poco de nivel Ya os vale Vale, continuamos La segunda Compra algo en la Babasop Esto es fácil, ¿vale? Simplemente vais a la Babasop Y en la Babasop Pues compráis aquí cualquier cosa Yo voy a comprar algo, por ejemplo Los monos no Pero yo qué sé Voy a comprar los Rosis, ¿vale? Tengo un montón Pero da igual Compro Rosis Y ahí debería saltaros la bola, ¿vale? De dragón A mí me ha salto una misión Porque no había comprado nada hoy Luego Aprieta entre quest y evento 5 veces Lo único que tenéis que hacer Para la bola número 3 Es hacer esto varias veces, ¿vale? En plan pa, 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 pa Rápidamente, ¿vale? En plan, bueno O lento, así Varias veces hasta que os salte Y si no sale así También lo podéis hacer de la siguiente manera Os metéis dentro y le dais aquí, ¿vale? En plan todo el rato Es un poco más lento Yo recomiendo que hagáis lo otro Pero que veáis que también se puede, ¿no? Esto lo voy a dejar así Luego Tenéis que hacer un Free and Summon Eso es fácil Vais a Summons Y tiráis un Single de Amigos Todo el mundo tiene puntos de Amigos Para poder tirar Así que es muy fácil Con lo cual tiráis un Single Y os va a dar la bola de dragón Eso es muy, muy fácil El número 5 es Utilizar una Semilla Senzu Esto también es bastante fácil Simplemente lo único que tenéis que hacer Es ir a cualquier misión A cualquier evento A cualquier historia De hecho ahora tenemos Para farmearlo de Piccolo Por ejemplo Si tenéis un equipo muy chetado Y no os van a pegar Lo que podéis hacer en el tablero Es caer en una casilla Que os quite vida Las que son de color rojo Con una especie de Diana Entonces os van a quitar vida Y cuando empiece la pelea Por ejemplo O cuando queráis os curáis Y al finalizar la misión Os deberían dar la bola de dragón ¿Vale? Y luego por aquí tenemos La número 6 Que es Haz el Awakened De un personaje Utilizando la medalla Gran Gurú Que es la que es En la Mechiano Este gigante ¿Vale? El Gran Gurú Básicamente es una carta De tipo Fi Entonces esto es fácil ¿Vale? Vais a Awakened Evidentemente tenéis que haberlo Entrenado antes Vais a los de Puede ser SSR creo ¿Vale? O sea puede ser SR O sea perdón SR Pero yo lo he hecho con SSR Cualquiera de estos ¿Vale? Lo tenéis que subir Al máximo que podáis Por ejemplo este Trunks ¿Vale? Y como veis La medalla que hay que utilizar Es esta ¿Vale? O sea No sé si hace falta Creo que hay que hacer Todo a la Salahwick en completo No me hagáis mucho caso Pero bueno Con que el personaje sea Fi Es decir Que tenga esta medalla Os va a dar la bola de dragón Es la de Ya os digo La Mechiano Este el Gran Gurú Así que Es bastante fácil Y por último La del día de hoy Que yo no la tengo Y que la vamos a hacer Como os he dicho Es Utilizando a Piccolo Completa una Stage Cualquiera ¿Vale? Entonces bueno Pues directamente Para avanzar un poco En mi andadura De lo de Piccolo Si os apetece Bueno que sepáis Que tenéis todos los Eventos de Strain Z Battle Como os advertí ¿Vale? Por si os faltaba alguno Yo de hecho me he puesto De compañero a Freezer Para que podáis utilizarlo En caso de que os salga O me tengáis agregado Lo que sea Entonces vamos a hacer El primer nivel De lo de Guine Voy a hacerlo con Esta mina 15 A ver si me salta Lo de Piccolo así Voy a pillarme Potara Me he puesto Potara Pero con Piccolo Que Piccolo no entra ni con Vamos no pega ni con cola aquí Es el Piccolo que regalan Yo me he puesto este Por si acaso Creo que vale cualquier Piccolo Pero yo me he puesto El Piccolo Que han regalado en el Login Que lo tiene todo el mundo Y se puede conseguir Farmeando este nivel Así que bueno Pues le voy a dar caña Y lo hacemos así Por ejemplo Como os digo Voy a poner un ejemplo Con lo de la Semilla Senzu ¿Vale? A ver si me sale Porque esta Stage Es bastante rápida Entonces la idea Para una Semilla Senzu Sería como os digo Mira justo me da creo Caer en la casilla esa ¿Vale? La casilla roja ¿Vale? En esa por ejemplo Me van a quitar vida Y así me puedo curar Porque mi equipo es muy chetado Y lo voy a matar Sin que me toque Entonces Y ahora que me ha quitado vida Lo que tenéis que hacer Es ir a objetos Y utilizar las Semillas Senzu Es fácil ¿No? Es una pequeña Estrecia Para que la hagáis rápido Y bien Pues ahora nos viene El compañero Guldi Y nos tenemos que pegar Con él en este caso Así que bueno Pues esto va a ir Va a ir rápido ¿Vale? O sea ya sabéis Que este tipo de eventos No tienen mucha dificultad Así que pongo el LR primero Para que se coma una buena torta A pesar de que tenga Desventaja de tipo Y nos quitamos de problemas Así que nada Pues en principio Ahora Utilizando Al haber utilizado a Piccolo Me debería dar La última bola de dragón Que me falta Y voy a pedir con vosotros El deseo Y os voy a aconsejar Los mejores deseos Evidentemente Para que vosotros Los pidáis ¿Vale? Así que bueno Dos objetos de entrenamiento Veis como Piccolo Me ha subido niveles Porque evidentemente No lo he subido ni de nivel Estaba en nivel 1 Total da igual O sea simplemente Es tenerlo en el equipo Para completar la misión Y bueno Pues en este caso Debería saltarme prácticamente A la de ya La bola de dragón Se suele poner la pantalla en negro Y sale la imagen En plan de que he dado la bola Ahí está Como estáis viendo Completado La de 7 estrellas Así que para ir haciendo todas Tenéis que seguir Lo que os he dicho ¿Vale? Si queréis rebuenar el vídeo Lo he explicado bastante bien Creo así que bueno Ya tenemos todas Se pone a parpadear por un gap Así que bueno Misiones completadas Por pasar el stage Por gastar estamina supongo Etc, etc ¿Vale? Otra piedrita más por aquí Y bueno Si queréis algo más de información Del evento Como siempre Pinchéis en el icono de información Y aquí tenéis que Cuáles son las recompensas De cada stage ¿Vale? En principio Como estáis viendo El Piccolo Te lo dan en la stage En la stage número 3 Junto con sus Orbes Te la pueden dar ¿Vale? Y en la stage número 8 Es donde te dan la rana Que es el intercambio de cuerpo Con Ginyu Lo demás también Importante El número 6 Te van las medallas Y lo demás No hace falta que lo farméis O sea que las importantes Son la número 3 Para Orbes Y conseguir duplicados La número 6 Para las medallas Para subirle Y la número 8 Para conseguir el objeto De la rana Ya que entra dentro De la competición Si no me equivoco Así que eso Y ya sabéis que tiene más niveles Como os digo Y tal Así que bueno Ha llegado la hora de la verdad Y vamos a pedir el deseo ¿Vale? Ya tengo todas las bolitas Así que aprovechad Le damos caña Y lo pedimos A ver Son varios Y esta vez Han juntado dos deseos Que son el de objetos De entrenamiento Y el de medallas Si no me equivoco Aquí tenemos al Tito Porunga ¿Vale? Aquel que posee las bolas de dragón Como que di tu deseo Y bueno Vamos Que te va a conceber Lo que sea ¿No? Básicamente A ver Quiero más aliados Como veis arriba Te pone que significa Que te van a dar Tickets de la celebración Son cinco tickets De los 150 millones de descargas Cosa que yo personalmente Voy a pedir ¿Vale? Por aquí tenemos Quiero más poder Para mani superataques Esto te va a dar Creo que eran tres Grand Kais De cada tipo Es decir en total 15 Así que yo también voy a pedir esto Evidentemente Y quiero activar el Gideon Potential Significa que te va a dar Orbes de potencial Que también lo voy a pedir Pero vamos a ver los demás Luego tenemos por aquí Quiero más tesoros Esto te va a dar 777 gemas ¿Vale? Para intercambiar la tienda de baba Las gemas que son de color Verde No las piedras de dragón ¿Vale? Eso no No hombre no Eso no Y luego quiero Los aliados más fuertes Esto como os digo Creo que te da objetos ¿Vale? Tanto objetos Como también Entrenamiento Medallas y tal Es un poco mezclado ¿Vale? Es un buen deseo Pero que a mi personalmente No me hace falta Para la gente que está empezando No sería mala idea ¿Vale? No sería mala idea Que le deis una oportunidad A este deseo Y por último Quiero ser asquerosamente rico ¿Vale? Esto quiere decir Que te va a dar Creo que eran 50 millones de zeny Pues si os he atacado Broly LR Y no tenéis zeny Yo como veis estoy servido Tengo 165 millones de zeny Con lo cual Broly creo que costaba 99 o 100 Así que bueno A mi no me hace falta Con lo cual como os digo Aquí Yo lo más importante Son los tres primeros Pero personalmente Yo os diría Que cojáis los que más Os apetezcan Yo sugiero Los tres primeros Para cualquier cuenta estándar Pero si os hacen falta Los objetos Entrenamiento Medallas y tal Podéis pillarlos Que os va a venir bien Para subir los personajes Y todo eso Pero claro Subir super ataques Y subir potencial A cualquiera le viene bien O sea Eso es totalmente indispensable Además son objetos raros de conseguir Y bueno Los cinco tickets Para gente como yo Que quiere tirar summon Está muy bien Pero si sois nuevos A lo mejor cambiaría Los cinco tickets Por objetos De todos modos Recordad que va a haber Otros dos sets Adicionales De deseos Eso quiere decir Que podemos pedir Otros tres deseos Cada vez Así que podemos pedir De nuevo más tickets ¿Vale? En total van a ser 15 tickets Porque son Tres por Bueno Cinco por tres Quince Y podemos pedir Más grancais Dos veces Y podemos pedir más orbes Así que bueno No os preocupéis por eso Que podéis ir alterrando deseos Si queréis Pero bueno Yo voy a pedir Como os digo Esos tres Potencial Tickets Y grancais Y bueno Pues aquí El señor Porunga Me concede Todos los deseos ¿Vale? Y los deseos Evidentemente Estarán en mi box Que ahora mismo No sé si me cabe todo Pero bueno Como veréis Vamos a los regalos Al box ¿Vale? Y aquí debería aparecer todo ¿Veis? 60 orbes De los grandes 640 De los medianos De cada tipo De los pequeños 1300 3 grandcais De cada tipo Y 5 tickets De la celebración ¿Vale? Voy a pillar todo A ver si me cabe Creo que no No lo sé seguro Me lo pondrá ¿Vale? Ah pues si me ha entrado todo Vale Y ahora queda hablar un poco ¿Vale? Después de Después de haber hablado De todo De lo importante del vídeo ¿Vale? De lo del dragón Y todo eso Vamos a ir a Summons ¿Cuántos tickets? ¿Vale? Finalmente creéis que me han dado ¿Vale? Os digo Por cada 50 piedras Un ticket Me he guardado piedras Como estáis viendo Para cuando salga el Dual Dogan Festival De Freezer y de Goku Hacer otro directo Y que sea un directo De la hostia ¿No? Pero el día de hoy Evidentemente tendremos directo Como os digo De aquí a una o dos horas Prácticamente yo diría Que dos, tres horas Más o menos Porque tengo que hacer un directo Como os digo De Call of Duty De hecho Cuando estoy viendo este vídeo Si queréis Os podéis pasar a mi canal De Call of Duty Que lo voy a dejar En el comentario fijado Abajo ¿Vale? En el primer comentario Y estaré haciendo un directo De zombies ¿Vale? De jugando zombies Con mis amigos Entonces si os apetece pasaros Justamente cuando acabe ese directo Mientras prepara el otro ¿Vale? Un pequeño descansito De nada De unos minutos Y encenderé el directo A por los tickets Pero Chan, 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 chan ¿Cuántos tickets tengo? Pues sumando los 5 tickets Que he obtenido Me han dado 206 Más los 5 211 Así que Sí No me han dado tantos Como pensabais Yo más o menos estaba en la franja Que yo creía que me iban a dar O sea Yo sabía que me iban a dar Más de 100 Y posiblemente más de 200 A ver Encontraréis gente Youtubers Que tienen una puta barbaridad Incluso habrá gente que tenga 1000 Pero yo como sabéis No soy un tío Que se caracterice Por hacer todos los días Víos de summon O tirar un montazo de summon Porque Me gusta ir administrando mis piedras En función a lo que va saliendo Para tirar a lo que me interesa Aunque suelo tener muy mala suerte Y no me toca nada Pero bueno Ya sabéis En este banner Vienen todos estos personajes O sea Te recomiendo que os paséis Vamos a pasarlo muy muy bien Hay un montón de personajes buenos Que ninguno me va a tocar Pero bueno Y también están los 5 primeros LR Recordad Broly Gohan Trunks Luego también tenemos por ahí A Black Y por último Que me olvidó por ahí A Broly Creo que era El que me olvidaba por ahí Bueno Los 5 primeros LR Majin Vegeta Creo que me había dicho Uno de cada tipo Así que De eso no me va a tocar ninguno Estoy prácticamente seguro Y nada Como os digo Las piedras que tengo O sea Las piedras en principio Podéis tirar si queréis No está el banner Para tirar con piedras A lo mejor una vez Este... Bueno por cierto El Summon de Amigos Es este ¿Vale? Porque lo he dicho antes Seguramente Cuando se te acaben los tickets A lo mejor te deja tirar con piedras Porque pone que te deja tirar con piedras Si tiráis con piedras Te garantiza SSR por multi Pero por tickets Da igual que tiréis single o multi No os va a dar un SSR Porque tiréis multi Simplemente avanzáis más rápido Así que nada Eso es todo compañeros Os espero luego por el directo Va a ser un pedazo de directo de la leche Así que nada Nos vemos por aquí gente Y si os ha molado el video Deja vuestro me gusta Favoritos Suscribiros A ver más gente Adiós Subtitulado por Jnkoil